Vamos a ver la diferencia entre el signo de Brudzinski de la pierna contralateral y Brudzinski podálico recíproco o también en inglés también se llama de la pierna contralateral recíproco. Entonces primero vamos con Brudzinski de la pierna contralateral. Hay dos maneras de hacerlo o podemos pensarlo como hacemos una maniobra como larga y vamos a verlo dos veces. Entonces primero le decimos al paciente que, o sea vamos a ver primero una forma, otra forma y luego cómo hacerlas juntas. Una forma es con el paciente en una posición de flexión, aquí flexión de la cadera en más de un ángulo de 90 grados y pierna flexionada. Vamos a extender la pierna, extendemos la pierna que está flexionada y vamos a ver flexión de la pierna y de la cadera. Flexión pierna y cadera contralateral. La otra forma de hacerlo es, le vamos a pedir al paciente que flexione la cadera o flexione el muslo, es lo mismo, preferentemente con la pierna extendida. Entonces la otra es flexión, flexión de cadera y pierna extendida, pierna extendida hace flexión de los contralaterales. Entonces la respuesta para Brudinsky de la pierna contralateral es flexionar los contralaterales, pierna y cadera. Y esto lo podemos observar ya sea con el paciente en una posición de flexión de cadera y pierna y extendemos la pierna, vemos esto, o al paciente le decimos que flexione el muslo con la pierna extendida y vemos la flexión de los contralaterales. La forma en que lo hacemos generalmente es, le pedimos al paciente que flexione la pierna, que flexione el muslo con la pierna extendida, vamos a ver esta respuesta, o sea, es el segundo que hicimos, y aquí, aquí estamos en posición, o sea, esta pierna está en posición de hacer la primera. Entonces le extendemos la pierna y vemos que el paciente flexiona, está bueno, el muslo ya no lo puede flexionar porque ya estaba en posición flexionada, pero flexiona la pierna. Entonces así es como hacemos el Brudinsky de la pierna contralateral. Y Brudinsky recíproco, aquí le decimos al paciente que flexione, que flexione, flexione pierna y cadera, así las flexiona, y vemos extensión, extensión de la pierna contralateral. Y luego, cuando bajamos la pierna flexionada, o bueno, cuando bajamos, cuando está regresando a la posición original, vemos la flexión de los contralaterales. Entonces, flexión de los contralaterales. Otra forma de pensarlo es como, nada más lo empezamos desde, ah, desde que la pierna, pierna y muslo flexionados, y la otra contralateral, al bajar esta, o cuando esta regresa a la posición normal, esta se flexiona. Entonces podemos pensarlo como que los signos de Brudinsky de pierna contralateral y podélico recíprocos, la respuesta es encontrar la flexión de los contralaterales de pierna y de muslo. El de la pierna contralateral lo podemos hacer, ya sea en una posición de flexión más de 90 grados, con la pierna flexionada y la extendemos, si vemos esta respuesta, o le decimos al paciente que flexione la pierna, el muslo con la pierna extendida, y vemos la flexión de los contralaterales. Pero, mejor, le decimos que flexione muslo con pierna extendida, vemos la respuesta, y luego hacemos el otro, que extiende esta pierna, y vemos flexión de esta. Y el de Brudinsky podálico recíproco es que flexione pierna y muslo, vemos que extiende la contralateral, esta se la bajamos, o le decimos que la regresa a la posición normal, y vemos flexión de los contralaterales. ¡Gracias!